Pues bien, el tema de hoy, y les damos nuevamente la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, tiene que ver con el tema de indicadores y con el tema de métricas de desempeño. En esta oportunidad, pues platicarles un poco qué es lo que implica un indicador, una métrica. Hay algunas diferencias dependiendo de las definiciones operacionales de estos dos. Pero, pues en nuestra experiencia, ¿dónde están las maneras en las que podríamos nosotros explicarles de mejor forma este tema que tiene que ver con indicadores? No necesariamente hay una sola manera de poderlos explicar y de poderlos ubicar. De hecho, hay modelos hoy que de manera lógica acomodan los indicadores para poderlos ir construyendo. Es decir, dependiendo de los logros que a su vez generan un efecto y este efecto a su vez generan otro efecto para poder cumplir con objetivos de nivel superior, que sería una manera común que la organización nos dice que así deberían de ser la administración de los métricos. Pero la verdad es que en la práctica no necesariamente se hace así y no es culpa del modelo ni es culpa de nadie. Es más un tema de la disponibilidad, una de los métricos, y la otra es la capacidad de las personas para poder entender eso. Es decir, de por qué me tengo yo que medir y, bueno, y la cultura que gira alrededor. Pero ya hablaba y platicaremos mucho de eso. Miren, vean ustedes estas dos líneas horizontales. Espero que las puedan ver. Bueno, parecen flechitas, pero tienen dos rectas, ¿no? Son dos rectas horizontales. ¿Cuál de las dos rectas o de las líneas horizontales es más larga? La de arriba, esta, o la de abajo. Si quiere, pues lo puede, piénselo, dígalo en voz alta, escríbanlo en el chat. Pero en la opinión de ustedes, ¿cuál de las dos rectas es más larga? Y lo más seguro es que muchos de ustedes estén pensando que son iguales. Porque saben que es una ilusión óptica o han visto la ilusión óptica, ¿está bien? Por ahí David nos dice, no, la de abajo es más larga. Bueno, puede ser. Algunos dirán, no, 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 la recta de arriba es más larga. Entonces, les voy a poner un cuadrito para que vean más o menos cómo son, ¿no? José Valente nos dice, no, son del mismo tamaño. Porque tú crees que es una ilusión óptica, pero como yo sé que ustedes saben que existe una ilusión óptica, entonces, pues, le voy a poner aquí un cuadrito. ¿Está bien? Y si ustedes se dan cuenta, esta recta, la de arriba, es más larga que la recta de abajo. ¿Está bien? Sí, cuando es una ilusión óptica, este, se ven igualitas, ¿eh? Pero cuando, cuando ya a propósito uno hace más larga la de arriba que la recta que está abajo, pues, entonces, ¿cómo podrían ustedes saber, simple y sencillamente, responder a esta pregunta, que es, ¿cuál de las dos líneas es más larga? Y la respuesta tendría que ser, ¿cuál? Pues, hay que medirlas. Es decir, no podemos seguir estando en nuestros procesos y en nuestras organizaciones, manejando todo, como se dice, pues, por el método del burro flautista, a ver si en una de esas tocas la flauta. O sea, no puede ser. Una de las primeras respuestas es que tendrías que medirlo para darte cuenta y poder responder correctamente esta pregunta. Entonces, ¿por qué tenemos que medir? Yo entiendo que hay cosas que no se miden, que no está tan fácil, y entonces utilizamos al principio otro tipo de lenguaje. Podemos utilizar fotos, videos, pero el objetivo de decir por qué tenemos que medir es, ¿por qué tenemos que generar evidencia de lo que está sucediendo? Y en ese sentido puede ser descriptiva, puede ser numérica, y evidentemente podría ser también hoy con fotos o con videos, video o fotográfica, porque cualquiera de estas genera evidencia. Pero bueno, hablando en particular de las cosas que sí se pueden medir, pues, es que lo que no se mide, no se conoce, no se controla o no se administra, y no se puede mejorar. Pero aún aunque fuera evidencia fotográfica, videográfica o descriptiva, es decir, narrativa, pues, es lo mismo, porque lo que no se describe, lo que no se fotografía, lo que no se videograba o lo que no se mide o no se cuenta, pues, no se conoce, no se controla y no se va a poder mejorar. Por lo tanto, se requiere de medidas de desempeño o indicadores de control, que podrían ser totalmente numéricos o, repito, pues, sí hay maneras de traducir la parte videográfica o la parte, inclusive sonidos, vibración y muchas cosas, fotos a un lenguaje que nos permita darle seguimiento. Entonces, esto es sumamente importante. Pero yo creo que las organizaciones tienen suficiente reto ya nada más con tratar de medir todo. Muchos de los que me están escuchando dirían, bueno, pero ¿qué tengo que medir? O sea, ¿dónde está la llave mágica? Y la verdad es que si ustedes son líderes en los procesos, seguramente están certificados, están haciendo muchas cosas, no hay quien mejor conozca su trabajo que sea el mejor candidato para poder decir cuáles deberían de ser los mejores métricos. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de indicadores y métricos y de eso es lo que tenemos que hablar el día de hoy. Es decir, hay algunas medidas de desempeño o métricas que nos van a ayudar exclusivamente a saber cómo están las cosas. Pero la madurez de una persona que maneja métricos es cuando no solamente mide para saber cómo está, sino mide para ver si contribuye con otros indicadores. Entonces, esa madurez es la que nos hace falta en muchas organizaciones y no nada más estar tomando datos para generar reportes, sino estar tomando datos para tomar decisiones que nos ayuden a generar más valor. Yo creo que por ahí va el punto. Lo primero que las organizaciones tienen que desarrollar, inclusive antes de empezar a trabajar mucho en la parte de indicadores, es estar seguros de que tienen una cultura de medición. Es decir, que tienen una cultura para mejorar la gestión. Es decir, una organización que no quiere mejorar, pues la verdad es que tratar de meter mucho métrico y planeación y despliegues y todos los temas que hemos tratado en diferentes webinars, pues honradamente no va a pasar. Pero una organización que sí está metida en querer mejorar la manera en que hace las cosas, la manera en que genera este valor, incrementar sus ventas, mejorar su rentabilidad, mejorar la seguridad del personal, entre otros. Entonces, las dos cosas que son importantes son, uno, tener muy clarito que tenemos que entrar en lo que se conoce como administración basada en evidencias. Esto no es nuevo. Es decir, los académicos, los investigadores, la gente, los estrategas, la gente que hace planeación, muchos de ustedes que están certificados en diferentes tópicos que tienen que ver con mejora continua, saben que tenemos que administrar basado en evidencias. Y esto implica, de alguna manera, pues la medición o la detección, si fuera narrativa o la detección, si fuera fotográfica o videográfica, y el control de los hechos basado en datos. Repito, pueden ser datos numéricos, datos descriptivos, pueden ser fotográficos, videográficos. Esta medición y control de hechos basado en datos, nosotros tendríamos que ahora definir cuáles son las métricas, es decir, los indicadores, que nos van a ayudar a ver cómo vamos, si vamos bien, cómo van las tendencias. Y pues ahí es donde empiezan un poquito los problemas. En general, en mi experiencia, el tema de los indicadores es complicado porque cada quien quiere medirse con los indicadores que le conviene, pero no estamos alineando la relación que hay entre los indicadores del piso, o sea, del área de trabajo, con los indicadores de los mandos medios, con los indicadores de los gerentes, con los indicadores del negocio, es decir, no están alineados. Y lo que acaba pasando es que, pues, cada vez que uno trata de alinear los indicadores, se encuentra con una resistencia al cambio de las personas para cambiar los métricos, porque ya está muy conforme o muy a gusto reportando lo mismo de siempre, pero no necesariamente reporta lo que sirve para tomar decisiones. Y no estoy hablando de cuestiones de cada 30 días, o sea, si usted está trabajando por turnos, pues la verdad es que lo que pueda tomar de decisiones al siguiente turno siempre va a ser agradecido, ¿no? Y en ese sentido, pues también la administración basada en evidencias nos va a ayudar a entender cuál es la situación actual y cuáles son sus tendencias. ¿Para qué? Pues para que tú puedas encontrar las diferentes acciones que vas a tomar para mejorar la situación actual y para ir viendo a lo largo del tiempo si tú, la implantación de tus mejoras o de tu inversión está generando un resultado. Entonces, no es nada más la situación actual, sino también son las tendencias. Y en este caminar, digo, obviamente hay muchas más herramientas, pero no se necesitan ser uno en estadística muy avanzada. Básicamente hay que tener muy claro que se pueden utilizar gráficas generales, como de pastel, barras, series de tiempo, o sea, gráficas lineales. O si se quiere, pues para entender mejor, para estratificar, puedes utilizar gráficas de pareto, histogramas, gráficas de control, gráficos de dispersión, entre otros. Tenemos, de hecho, ya unos webinars que hablan sobre las 7 herramientas básicas y webinars que hablan sobre las 7 nuevas herramientas. Por si las quieren ustedes ver, búsquenlas. Las tenemos ya sea en www.kazen.com, en el botón o en el menú donde se encuentran los webinars, o nos puede buscar en YouTube, y ahí en YouTube, en el canal de Case en Consultores, pues ahí va a ver usted toda la cantidad de videos que tenemos, y en particular unos que tienen que ver ya con herramientas básicas. Entonces, bueno, si nos vamos sobre lo que sería la administración basada en hechos, pues lo primero es que hay que entender que los hechos, te des tu cuenta o no te des cuenta, pues los hechos existen. La gente comete errores, la gente se mueve, la gente cambia de mano una herramienta, la gente desperdicia, la gente genera, la gente se accidenta, ¿no? Entonces, siempre estos hechos nosotros tendríamos que traducirlos en datos. ¿Está bien? Es lo más importante. Y cuando, pues dependiendo de cómo hemos sido educados, creemos que existe una verdad. Y entonces la pregunta de todos es, oiga, ¿y qué datos debo tomar? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es siempre preguntarse más bien qué quieren saber. Y en base a lo que quieres saber, pues es cómo vas a traducir los hechos en datos. Este es un tema muy importante. Si tú lo que quieres saber es cuánto tiempo te tardas en un cambio de molde o en un cambio de formato en una máquina, ¿qué tienes que hacer? Pregúntale a la gente que todos los días está haciendo cambios de formato en esa empresa, cambios de moldes, ¿está bien? Y te van a decir perfectamente cuáles son los datos que necesitas tomar pues para poder entender cuál es la realidad de cuánto tiempo me tardo en cada una de las diferentes operaciones. Es decir, no necesariamente tienes que ser un experto en una herramienta que se llama SMED para entender que si lo que quiero saber es de qué tamaño es el paro de la máquina y en qué se me va el tiempo cuando hay un cambio de formato o un cambio de producto en los moldes y demás, que tú te pongas a ver cómo estratificas esos tiempos. O sea, es una cuestión lógica. Una vez que tienes los datos, la verdad es que pues lo complicado empieza a ser qué técnicas voy a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es organizar los datos. A mí no me sirve una tabla de Excel o de una hoja de cálculo que tenga mil datos. Más vale una gráfica que mil números. Más vale una imagen que mil palabras. Es decir, es mejor un diagrama que la pura lluvia de ideas en un reporte. Entonces, las técnicas nos tienen que ayudar a organizar los datos. Normalmente, si son datos numéricos, serían gráficas, ¿no? Y evidentemente algo que por lo menos yo puedo hablar de México, ¿no? Algo que pasa es que nos encanta hacer las gráficas y pegarlas en un reporte. Pero la verdad es que nunca ponemos lo que estamos interpretando de esa gráfica. Lo único que decimos es, como se puede ver, la barra de la derecha es más grande que la barra de la izquierda. Y la respuesta mía sería, ¿y luego qué significa eso? ¿Qué impacto tiene eso en la interpretación? Porque nosotros necesitamos saber cosas para poderlo convertir en información. Y esa información es la que se va a utilizar para tomar decisiones. Es verdaderamente chistoso cómo se esperan hasta el viernes para sacar el reporte de la semana, que lo van a revisar el lunes, para el lunes darse cuenta que se habían equivocado el miércoles de la semana anterior. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, ahí estás en modo reportitis. O sea, estás tomando datos nada más para hacer un reporte que va a servir para tomar una decisión a toro pasado, decimos en México. No existe el back to the future. Tú pudiste haber tomado decisiones el mismo jueves, una vez que viste cómo terminaste el turno del miércoles. Pero como estás más preocupado por tomar datos para hacer solo un reporte, que cuando la gente lo lee, lo único que está buscando es saber a quién cuelga para echarle la culpa, las cosas no van a funcionar. Entonces, el tema de indicadores no es un tema trivial. Y los datos, evidentemente, como ya lo hemos dicho, pues los tenemos que obtener de los hechos, de la realidad, y pueden ser números. Se pueden medir o se pueden contar, 1, 2, 3, 4, o se pueden medir tiempo, distancia, velocidad, volumen, masa. Todos estos se pueden medir, metro, kilómetro, segundo. Y evidentemente, las herramientas que se utilizan para organizar datos numéricos, pues en general son herramientas estadísticas y con esto podemos tomar decisiones. Pero como bien lo hemos dicho, ¿no? Pues esto nos tiene que servir para ello. Y aprovechamos entonces que uno dice, bueno, es que hay cuestiones cualitativas y cuestiones cuantitativas, ¿no? Las del lado derecho, las cuantitativas, pues evidentemente las mides o las cuentas objetivamente. Número de veces, que es la frecuencia, ¿verdad? Distancia, tiempo, volumen, cantidad. Pero también hay otras cosas que no necesariamente se miden igual. Es decir, que son más bien atributos de calidad. ¿Cuántos tipos de reclamo tengo? ¿Reclamo A, reclamo B, reclamo C? ¿O de qué color es el que más se vende? Ah, pues se vende más el color negro que el color azul en los suéteres, en la ropa. Es decir, estamos hablando de una descripción que tiene que ver con atributos. Que finalmente después también se pueden medir, pues. Pero no es directamente, digamos, de una escala de medición. En ese sentido, también hay fenómenos cuyos datos son totalmente descriptivos. Es decir, ¿por qué pasaron las cosas cuando uno hace un diagrama de pescado? Si es que los conocen, el diagrama de causa y efecto, pues la lluvia de ideas lo que está generando son datos. Pero estos datos no son números, son descripciones. Y por lo tanto, se utilizan las que se conocen como herramientas administrativas o herramientas de planeación. Entre ellas, el diagrama de pescado, el diagrama de causa y efecto, que me ayudan a ordenar la lluvia de ideas. Estas son herramientas que organizan datos descriptivos. Pero repito, la realidad, o sea, la generación de evidencia no solo es numérica, también podría ser descriptiva. Y hoy, como todo mundo tiene dispositivos móviles y muchas cosas, pues tendríamos que estar hablando también de datos cuya descripción pudiera ser fotográfica o podría ser videográfica. Y en lugar de ordenar lluvias de ideas de palabras, pues se pueden hacer diagramas de afinidad, diagramas de relaciones, diagramas de árbol con fotos, con imágenes. Entonces, y todo eso está bien. Tenemos un webinar que habla sobre las siete nuevas herramientas, que en general, no todas, pero la mayoría, son herramientas administrativas. Esto nos da entonces un conjunto de herramientas, de datos primero y de herramientas, que nos van a ayudar a entender y comprender mejor la realidad. Eso sería así una primera base. Y por eso, cuando uno habla de cultura de medición o cultura de generación de evidencias, no es trivial. O sea, hay que empezar a generar esta cultura dentro de la mismísima organización, porque si no estamos en modo reporte, la gente está tomando datos para hacer reportes. Pero no hay cultura de cambio ni hay cultura de mejora. Ahora, hablando de los datos, pueden ser descriptivos o pueden ser numéricos, pero voy a ir centrándome en los datos numéricos. Hay que tener en cuenta el pa' qué quieres los datos, pa' qué quieres los indicadores. Y normalmente, pues, podemos decir que hay tres grandes razones o objetivos. Uno es para el análisis. El análisis quiere decir que no sabes ni qué tienes ni qué está pasando. Entonces, si tú quieres saber qué onda, como decimos en México, qué está pasando, por qué, por qué me siento de esta manera, por qué el proceso está generando este tipo de reclamos, por qué el cliente me está llegando, me está reclamando producto que según yo está bien. Cuando quieres conocer la situación actual, entonces quieres analizar. Entonces, los datos que tomas son datos de análisis. Si tú te sientes no muy bien y entonces te vas a hacer un examen de orina y un examen de sangre, pero lo que el doctor quiere saber es qué tienes, pues, el objetivo es analizar qué tienes. Una vez que ya el doctor detecta cuál es tu enfermedad y te cura, normalmente el médico te va a decir, quiero que regreses cada tres, seis meses a verme. Son los mismos datos, es decir, prueba de orina y prueba de sangre. Sin embargo, el objetivo ya no es análisis. Ahora el objetivo es control. Te quiere monitorear. Entonces, repito, mismos datos, misma realidad, mismos datos, mismas herramientas, mismos resultados, solo que el objetivo es distinto. No es lo mismo saber dónde estoy, que la segunda es saber si sigo dónde quiero estar, que serían métricos de control. Y esto tiene implicaciones importantes porque cuando ustedes toman datos, siempre una de las cosas que tienen que contestarse es para qué los estoy tomando. Y luego existen hoy, sobre todo ya con los sistemas de certificación y demás, a nadie nos espanta que existe el objetivo de inspección. El objetivo de inspección, que también se le puede llamar de certificación o de acreditación, son datos que se toman, pero que deben de estar tomados por un tercero. Puede ser un tercero interno o un tercero externo, pero estos datos se toman con el fin de que nadie sea ni juez ni parte de los datos que se están tomando. En el caso este del estudio clínico que les digo, si tú vas a contratar un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, el seguro te va a pedir que te hagas otra vez un examen de orina y un examen de sangre. Pero aunque tú le digas que ya te lo haces cada tres, seis meses, de todas maneras, él, la aseguradora, es normal que te mande a su laboratorio para que sea un laboratorio que no es de juez, que tú no eres juez y parte del laboratorio que usas. Es decir, es una tercería y el objetivo básicamente es de inspección, certificación o acreditación. Entonces, el tema de indicadores, así como lo estamos platicando, pues es fascinante porque realmente no es nada más decir voy a tomar datos y con qué gráfica lo hago, sino primero cuál es el objetivo de tomar los datos, qué tipo de datos voy a tener, si son cualitativos o cuantitativos, números o cuestiones que son referidas. Y dentro de los datos numéricos o cuantitativos, pues no es el tema específico del día de hoy, pero acuérdense que se pueden dividir a su vez en datos continuos y en datos discretos. ¿Está bien? Es decir, datos continuos, pues normalmente son los que podríamos asociar a metro, kilómetro, segundo, sistema inglés, volumen y que tienen una escala y esa escala es continua. Es decir, existe un instrumento que puede medir de manera continua una escala y tú puedes medir lo que quieras y los datos discretos son los que normalmente se podrían ubicar como números enteros. Es decir, son los que cuentas. Entonces dirías un gol, dos goles, tres goles, cuatro goles, cinco goles en el partido de fútbol, una silla, dos sillas, tres sillas, un reclamo, dos reclamos, tres reclamos. Pero entre uno y dos no hay nada. O sea, no existe 1.5 reclamos. El número de personas es un dato discreto, es decir, persona 1, persona 2, persona 3. Por eso es muy chistoso cuando sacan promedios de los datos discretos porque dices el promedio de las personas en un grupo es de 2.7 porque sacaron un promedio. Lo correcto sería decir nuestros grupos de la escuela están entre 25 y 26 personas, pero no digan 25 y medio. Eso no existe. Eso existe para la distancia, pero no existe para los datos enteros. Entonces, esto es porque también las herramientas que ustedes pudieran utilizar existen herramientas para datos continuos y herramientas para datos discretos. Entonces, eso habla bien de ustedes cuando estén generando indicadores porque no es nada más el indicador, es el dato, obviamente, y luego la herramienta que vas a utilizar para analizar ese dato y luego cómo vas a interpretar el dato para generar información. Entonces, no puedes estar diciendo cosas que, pues, en mi opinión, a veces son bien burras. ¿Está bien? Como decir que, pues, como Messi tiene en promedio, mete 2.3 goles por partido, mañana va a meter 2.3 goles. Eso no existe. Lo que tendrás que decir es que por su trayectoria el promedio de goles que mete es entre 2 y 3, pero no puedes decir que 2.3 porque 2.3 no existe. Espero ser claro, ¿no? En esto que estamos platicando. El hecho de que tomes datos te va a ayudar también a entender la variación porque, y vamos a dedicar otros webinars para hablar más a detalle de variación, pero nos han educado realmente a nada más hablar con el dato puntual, pero no a entender que existe una dispersión. Es decir, que si tú lo haces muchas veces con medidas de control y con la misma persona, el mismo herramienta, la misma máquina, la misma materia prima, de todas maneras hay variación. Y esa variación, pues, la puedo empezar a controlar y por eso hay variables de proceso. Pero ustedes tienen que entender muy bien la naturaleza del proceso. Entonces, si yo estoy teniendo quejas, reclamos o estoy haciendo cosas bien, me están saliendo muy bien el volumen de producción, producción del turno 1, producción del turno 2 y demás, en condiciones normales, ustedes van a ver que puede haber por lo menos 3 patrones y son los que están viendo al frente. El primer patrón es el que se llama, hay una desviación del resultado con respecto al centro, al objetivo, a la meta, puede ser un estándar, ¿está bien? Pero de qué es predecible es predecible. Yo no me peleo si es exacto o preciso. La verdad es que eso me parece que es como para hacer un examen de teoría. Aquí lo que estás viendo es que el que está tirando es muy, muy, muy consistente. El problema que tiene el número 1 es que no le está atinando al centro, pero de qué es consistente es. El segundo es el típico que le gusta calcular el promedio, porque en promedio sí sale bien, pero lo que no te quiere decir es que el siguiente disparo no sabe a dónde va y te puede pegar a ti. Hay una dispersión. Y el tercero es muy bonito porque el proceso está perfecto. Lo que se llaman son outliers. Tienes eventos atípicos que más bien habría que investigar por qué salieron esos dos disparos del lado derecho, más que ir a moverle a la máquina o dar un curso o empezar a generar cambios en tus procesos de servicio o de manufactura. Es decir, los tipo 3, lo único que te están diciendo es que el proceso está súper bien. Te tienes que enfocar en estos dos. Si no tomas datos, no puedes saber qué tipo de naturaleza de problema tienes. Si es tipo 1, si es tipo 2 o si es tipo 3. Si estás dentro de especificación, si estás tendiéndote a ir fuera de especificación o si estás muy bien, pero el problema es que tienes datos atípicos. Eso vale oro el saberlo. Y estamos hablando de una cultura de medición que tiene que ir con cuestiones estadísticas muy sencillas como estas que debería de dominar desde el director general. General. ¿Está bien? Ahora, hablando entonces ya de lo que serían los indicadores más en particular, ¿no? Los indicadores, pues, la verdad es que todos utilizamos, yo creo que de manera uniforme, indicador, métrico e indicador de desempeño. Es decir, puedes decirle métrico, KPI, este indicador. Al final, nos estamos refiriendo básicamente a lo mismo. Si nos quisiéramos ir a una definición operacional es la que ustedes ven ahí. ¿Está bien? Representación gráfica. O sea, un indicador es un métrico. Solamente que el indicador ya trae pegada, digamos, la representación gráfica, lo que se llama el método de control, para poder mostrar los resultados del métrico. Esa sería así una definición muy purista de la diferencia entre un métrico, que finalmente es una variable, y el indicador es cuando es el métrico, pero ya tiene asociado un método de control. Y el indicador de desempeño, pues, al final son esos indicadores y métricos que indican o que están mucho más relacionados con el resultado o desempeño de un sistema, proyecto, proceso o actividad. Pero yo creo que en general, en cualquier empresa, usan cualquiera de esos tres términos para lo mismo. Lo que sí es importante es que tenemos que estar enfocados a que los indicadores métricos o indicadores de desempeño nos muestran el resultado de cosas que estamos haciendo. Y ustedes lo que ven abajo es la cadena. Unos dicen SIPO, otros dicen cadena cliente proveedor, la cadena básica, que básicamente es que hay una relación entre lo que yo recibo, lo que yo proceso, puede ser servicio o producto, y lo que yo genero en términos de salida y, pues, se lo entrego al siguiente proceso. Entonces, no es nada más dar el resultado de cómo estoy, sino el impacto que yo genero sobre el siguiente proceso. Y, por lo tanto, me deben de ayudar a tomar decisiones. Es decir, tener indicadores que no sirven más para que llenar papel y gráficas y reportes no sirven. Tenemos que tener indicadores que me ayuden a entender la situación actual, la tendencia de la situación actual y, por lo tanto, las cosas que pudiera yo empezar a, las cosas que quiero lograr y, por ende, las cosas que tengo que hacer para lograrlo. Pero la relación siempre está encadenada en esta cultura, ¿no?, que tiene que ver con procesos. Ahora, las características, y hay muchas maneras de explicar los métricos, pero las características de los indicadores y métricos básicamente son los siguientes. Uno, deben de ser medibles. Es decir, por ejemplo, a mí cuando me dicen es que hay un problema de comunicación o hay una mala comunicación, uno dice, bueno, sí, yo entiendo perfectamente tu síntoma y tu estrés y tu ansiedad, ¿no?, pero ¿a qué le llamas mala comunicación? O sea, ¿cómo lo mido? Si a mí me dices que de cada 100 correos que todo mundo te tiene que contestar porque es su obligación, no te contesta ni la mitad de los correos que mandas, ah, bueno, entonces el métrico sería el hit ratio o lo que sería el porcentaje de personas que abren los correos, te contestan correctamente y cumplen con la orden que das tú como jefe. Pero el métrico no es mala comunicación. Entonces, alguien que no tiene cultura de administración por evidencias, la detectas luego, luego en las juntas. A esos hay que agarrarlos de las orejas y enseñarles esto, porque la verdad es que empiezan a decir, ah, sí, sí, es un problema de comunicación, ese es un problema de capacitación, ese es un problema de no sé qué. Pues lo único que están tratando es de echarle la culpa a alguien. Entonces, los métricos necesariamente se deben de poder medir, ¿está bien? Se deben de poder medir. Entonces, si uno dice, oye, me gustaría entender, es que puede estar caliente o puede estar frío. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo vas a medir? Y claro, ahorita le decimos temperatura, pero cuando ni siquiera se había inventado el instrumento de medición de temperatura, pues yo quiero pensar que se utilizaba la palma de la mano, pues para empezar a decir si estabas o no con calentura, ¿no? Con temperatura, porque no existía la manera de medirlo y por lo tanto no tenías el métrico. Entonces, no necesariamente quiere decir que todos los indicadores, pues los vas a tener mañana, porque hay cosas que sabes que te gustaría conocer, pero hoy no los puedes medir o nunca los has medido. Y eso implica un reto adicional para la empresa. Tienen que ser simples y entendibles, es decir, que todos entiendan el métrico y la importancia de para qué el diablo lo estás midiendo. Debe de ser pertinente y debe de ser relevante en el sentido de que evalúa cosas y te lleva a la toma de una acción a tiempo. Es decir, deben ser métricos que vale la pena medir, porque gracias a ellos yo voy a poder tomar una decisión. En el ejemplo este de simple y entendible, y lo he dicho en otros momentos, o sea, cuando yo voy a comer una sopa, pues yo quiero que la sopa esté caliente. Y alguien me diría, sobre todo si no se dedica a la cocina, que pues lo que hay que medir es la temperatura de la sopa cuando se le entrega al comensal. Pero yo no conozco a ningún mesero que traiga un pirómetro en la mano y me esté midiendo la temperatura cuando me sirve la sopa. O sea, la verdad es que lo que se mide en el servicio es primero que la sopa esté hirviendo en la estufa, es decir, que salgan burbujas. Y dos, el tiempo que pasa entre que la sirven al plato y el tiempo que me la llevan a la mesa. Y en muchos restaurantes también lo que están manteniendo es la temperatura del plato, pero no es la temperatura del guisado, de la sopa. Entonces, por eso tenemos que entender que hay que usar métricos que sean simples y que además se puedan utilizar muy bien. Tienen que ser oportunos, creíbles y aceptados en términos de la frecuencia del proceso, pero nunca en base al reporte. ¿Cuántos de ustedes hacen reportes mensuales? Cuando la verdad es que si no están haciendo reportes semanales de lo mismo, su capacidad de respuesta es de dos meses. Se van a dar cuenta hasta que acaba el mes que lo están haciendo mal. Van a tomar acciones, pero se van a dar cuenta hasta que acabe el segundo mes de si las mejoras les funcionaron o no. Entonces, eso es verdaderamente ridículo. Los indicadores se deben de medir en base a la frecuencia de los procesos. Si tú estás trabajando por turnos, pues la verdad es que lo menos que uno esperaría es que hubiera un indicador por turno, pero no por día, porque el día son tres turnos. Entonces, en ese sentido, pues tiene que ser creíble. El aceptado implica que uno a veces cuando está en las oficinas se le ocurre que sería bueno que te mandaran un dato cada ocho horas, pero es que tú no has ido a ver el lugar de trabajo y no sabes que generar ese indicador cada ocho horas, la verdad, no es viable. Entonces, no estás pidiendo reportes de cosas que ni tú has ido al lugar de los hechos para poderlo validar. Tienen que ser verificables, observables, auditables, es decir, que sea algo que tú puedas ir a medir continuamente, que se pueda registrar, rastrear o trazar, comparar, analizar y mejorar, que creo que si ustedes lo entienden, y debería de ser analizable en forma tanto estática como dinámica. Espero que esto lo entienda. Es decir, cuando uno hace una gráfica de pastel y dice la semana pasada, este es el resultado de nuestro proceso, sacas una gráfica de pastel, pues está muy bien, pero no podemos saber qué pasó entre lunes, lunes y martes, martes, miércoles, miércoles, jueves, jueves, viernes. Entonces, eso sería mejor una gráfica de líneas con respecto al día. Entonces, ahí sí puedes ver tendencias, puedes ver movimiento a lo largo de los días. Entonces, sí existen gráficas como el pareto, el histograma, la gráfica de pastel, que son estáticas. Y gráficas que son dinámicas, que propiamente son como las gráficas de líneas, las gráficas lineales, series de tiempo, gráficas de control, que me permiten llevar un seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces, yo sí recomiendo que siempre los indicadores deberían de ser dinámicos. ¿Está bien? Solamente cuando hay problemas y el objetivo es de análisis, te regresas a las gráficas que son estáticas. Y luego, evidentemente, pues los indicadores que tú propongas, pues deben de ser costo efectivos. Es decir, que no salga más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Y aplica igual para la señora que vende sopas como para ustedes que están en sus organizaciones. O sea, tenemos que entender esta parte. Y siempre yo diría que algo que nos ha fallado mucho es que las personas medimos, pero los métricos en sí nunca se explican de por qué lo tenemos que medir, cuál es el valor de medirlo, cuál es el beneficio que se va a obtener, ¿verdad? Y cómo se beneficia el siguiente proceso, que puede ser el mercado, el cliente o simple y sencillamente el siguiente paso de mi macro proceso. Los indicadores, ya una vez que los estamos viendo en términos ya de desempeño, no solamente es el puro métrico, sino que nosotros deberíamos verlo ya como un conjunto de información. Y el conjunto de información, pues debería de ser primero, es qué quiero saber. Es decir, ¿por qué tengo que medir ese indicador? Entonces, ese indicador se va a medir en el proceso por una razón en particular. Pueden ser ventas, pueden ser índice de satisfacción al cliente, lo que ustedes me digan. Y luego, entonces, ¿cuál es el métrico? El métrico ya dijimos que es el elemento de control, la variable, el factor o el atributo, la característica que voy a medir. ¿Dónde lo voy a medir? ¿Dónde es el punto donde se toma el dato o de dónde están los, dónde proceden los datos, de qué parte del proceso se realiza esa toma de datos para generar la medición? Y si fuera, repito, si fueran fotos o si fueran videos, la pregunta es exactamente la misma. Es decir, ¿en qué punto del proceso voy a tomar esa foto o voy a tomar ese video? Y luego, ¿cómo se va a medir, cómo se va a analizar y cómo se va a registrar? Y aquí ustedes se están dando cuenta que el tema de que una empresa no tenga cultura de indicadores, no es nada más que no sepa cuáles son los métricos. Eso si quieren, búsquenlos en Google. El tema es cómo los vas a hacer en tu empresa y quién los va a medir, cómo los va a medir, dónde se va a analizar, cómo se va a registrar, qué tipo de reporte dinámico se va a generar. Esas preguntas no las estamos haciendo en las organizaciones y nada más queremos alinear indicadores porque eso suena muy bien desde el punto de vista del jefe, pero no suena bien desde el punto de vista de quién genera el métrico, quién genera el dato, pues. Y finalmente, ¿cuánto? Es decir, siempre habrá que comparar nuestro desempeño, ¿está bien? Con la meta o con la especificación técnica o con el estándar de mercado o con el requerimiento del cliente. Y esto normalmente es, pues, el valor de la especificación más menos la tolerancia, que es como la mayoría de nosotros creo que lo conoce. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, pues, hablar de indicadores no es un tema nada más de ¿cuáles serían los mejores indicadores para ventas? ¿Cuáles serían los mejores indicadores para una aseguradora? ¿Cuáles son los mejores indicadores? No, ese no es el reto. El reto es cómo le hacemos para generar toda la cultura en la organización para que las cosas sucedan, porque los métricos ya existen. Bueno, no siempre existen, pero el tema no es nada más definir el métrico. Créanme que el dolor de cabeza de alguien que nos dedicamos a métricos, y por aquí están muy buenos expertos en métricos, está ahí, está nuestro amigo Teodoro González. La verdad es que el dolor de cabeza no está en el métrico, está en las personas que quieren usar ese métrico o las personas que generan el dato y la información palmétrico. Esas son las barreras que tenemos. Entonces, miren, vamos a hablar, por ejemplo, con una gráfica. ¿Qué les parece esa gráfica? En donde tú puedas ir monitoreando el antes, el durante, el después de tus mejoras, y después lo que se llama seguimiento y control, nomás para verificar que no te estás regresando al estado primitivo, ¿correcto? Entonces, se recomienda utilizar gráficas no solamente estáticas, sino gráficas dinámicas que me ayuden a entender la evolución a lo largo del tiempo. Y como yo estoy haciendo acciones, invirtiendo, comprando cosas, haciendo Kaizen, mejoras, lo que ustedes me digan, Este tipo de gráficas son las que tenemos que utilizar de preferencia para entender cuál es la evolución de mi proceso. En este caso, entre más abajo esté la gráfica, mejor. Muy bien. Pero lo que nunca nos dicen es que también hay procesos como estos. Procesos en donde no nada más quiero estar monitoreando el promedio, o quiero estar monitoreando el valor, sino quiero medir la variación. Quiero entender la variación de antes, durante y después de mejoras, pero que no mejoró el promedio. Lo que mejoró es la variación del proceso. Y créanme que muchos, del color de la cinta que digan, no están preocupados por entender que los métricos tienen dos características. Uno es el centro y otro es el ancho. Y entonces aquí tenemos que estar verificando esta parte, que a mí me parece súper fundamental en procesos. La verdad es que estar monitoreando el puro dato, que sube, que baja, que sube, que baja, o calcular el promedio no sirve. Tenemos que estar monitoreando el ancho del proceso, porque eso es lo que nos da la predecibilidad y la consistencia del mismo. Fíjense en este. O sea, si ustedes calculan promedios, el jefe les va a decir que no han mejorado, mientras no le demuestren que efectivamente hemos hecho mejoras que no han pegado al promedio, pero que sí han pegado a la variación del proceso. Y eso habla muy bien, porque quien sabe de procesos entiende que la única manera de reducir la variación de un proceso es integrando más variables de control en el proceso, ya sean variables administrativas o de operación. Un proceso que está fuera de control es porque tú no tienes control sobre tus variables. Punto. Entonces, esto que les estamos platicando, normalmente no lo decimos cuando queremos involucrar métricos. Pareciera que es nada más el dato o el promedio del dato o el acumulado de ventas en el trimestre, pero no estamos calculando la variación. O sea, si nada más es si llegamos o no llegamos. Y ese es un tema bien importante, bien, bien importante. Ese es donde nos, digo, esa es la diferencia también de un sistema educativo de vanguardia y de un sistema educativo que nos ha acostumbrado a hablar en purititos promedios. Es una cosa que me da pavor, pues, la verdad. La menor variación es por el control que se tiene de variables de proceso. Y ustedes ya están en ISO, están en sistemas de Food Safety, FSSC, hablan de HACCP, hablan de elementos y puntos de control. Y, pues, díganme si no estamos hablando de esto. Entonces, todo esto se tiene que entender antes de empezar a buscar los métricos. Porque los métricos ya existen. Lo más difícil de la organización es convencer a las personas que ese métrico que está usando no es el mejor. Y que, entonces, es toda una revolución interna porque tienes que cambiarle hasta los reportes a todos. Entonces, ese es el punto. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes en el uso de indicadores y métricos? Bueno, pues, digo, seguramente hay muchos más, ¿no? Pero, uno, indicadores sin claridad o definición específica. O sea, que tú le preguntas a tres personas y las tres personas te dicen cómo se mide, qué es, ¿para qué sirve? Diferente. O la gente dice, no, pues, a mí me pusieron este pizarrón y yo tengo que pintar eso. ¿Está bien? No saben. Hay personas que tienen que tomar datos de inspección y cuando el producto no cumple con la especificación, mejor agarran otro y lo único que están es midiendo los puros productos buenos. Los que salen malos no los miden porque creen que los van a regañar. Entonces, de plano, no le hemos sabido explicar a las personas ¿para qué sirve el métrico? Se mide solo para reportar, no para tomar decisiones en tiempo real y eso es súper común. O sea, ¿cuánto tiempo perdemos en las organizaciones nomás para hacer un reporte que quiere el jefe? Cuando ese reporte no sirve para tomar decisiones, sirve nomás para que él pueda justificar el trabajo. La verdad es que eso no funciona. Las decisiones las debe tomar la gente que toma el dato. Obviamente hay decisiones que se toman más arriba, pero los primeros en poder tomar decisiones son los que están cerca de donde se genera la realidad. Luego, quien toma la medición no entiende el indicador. ¿Está bien? Entonces, eso pues ya sí es un tema de capacitación, pero no importa si eres director o eres operador, pues si te toca medir algo tienes que entender qué es, cómo se mide, para qué sirve y por qué está, ¿no? Frecuencia de medición del reporte o del proceso no corresponde a la periodicidad del reporte. Pues es igual, ya lo he dicho el día de hoy, nos encanta hacer reportes semanales cuando tú tienes tres turnos, ¿verdad? Todos los días. Entonces, ¿para qué haces el reporte los viernes? No sirve. Hay que tener un mecanismo más rápido que sea por turno y después por día. Yo sí, digo, sí hay muchas empresas que les encanta tomar datos para presentarlos en la junta del mes. La verdad es que es para llorar. Luego hay indicadores no disponibles en la empresa, es decir, que quien construye los indicadores, ahí yo creo que en una oficina corporativa, pues le suena padrísimo, pero cuando se va al lugar donde está la fuente de información, se va a dar cuenta que no existe. ¿Está bien? O sea, no existe, no hay manera de construir ese dato. Y lo que hace la persona es jalar los datos de diferentes bases y en Excel arma el indicador que va a presentarle a los jefes. Eso no está mal. El problema es que lo hacía cada 30 días cuando le dices oye, qué bonito indicador porque ahora quiero el reporte cada semana, la persona se vuelve loca porque lo tiene que hacer a mano. No existe un sistema que me genere esos indicadores. Y luego existe una cosa que se llama el paralelismo y el paralelismo, la verdad, es que es una cosa bien peligrosa. Es decir, es cuando te alejas del dato primario. El dato primario de información primaria, fuente primaria, es el lugar donde se generan los datos. Muy comúnmente es un ERP, ¿está bien? Es un ERP o una base de datos. Pero las personas jalamos de la base de datos a nuestras tablas de Excel o de hojas de cálculo, hacemos gráficas y hacemos magia con el Excel y ese es el que sale en un reporte. Pero si tú te equivocas en el Excel, entonces se equivoca también el resultado. Ese es uno. Entonces están corriendo en paralelo la base de datos original y lo que tú estás generando en Excel. Y hay muchísimas empresas que dependen bárbaro de otro ser humano que es muy bueno en Excel, pero no es el dato original. Entonces ahí se llama paralelismo. Hoy con la era digital, mucho de lo que se busca evidentemente es que todos tengamos acceso a los datos originales, no que estemos dependiendo de intermediarios que van procesando la información. Es muy común en Excel. Y luego, pues bueno, indicadores que se miden pero que nadie hace nada, pues eso no necesita explicación y desconocimiento básico de estadística y estadísticos básicos. Ahorita les pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué opinan de esto? El mes pasado las ventas semanales nunca lograron la meta. El entorno está muy complicado por la competencia. Hay clientes muy contentos pero otros no tanto. Invierto mucho en resolver las quejas del cliente. Cometemos muchos errores en las órdenes de compra. Siempre nos equivocamos en la entrega del cliente. Y así te vas y todo el mundo le están echando la culpa a otro. Y las soluciones siempre son, es que no hay problemas de comunicación, hay mala capacitación y entonces te empiezas a capacitar a la gente. Esto que están viendo ustedes verdaderamente es totalmente pura, son opiniones, no hay métricos. Entonces, hay que tenerle respeto y cuidado. Entonces, esto es cultura de medición. Ahí les va otra. ¿Qué opinan de esta gráfica? Son tus ventas mes con mes. Que, bueno, no se necesita explicarlo pero usted ya te está yendo muy bien. Estás subiendo tus ventas. Y hay alguien que se atreve a calcular el promedio del semestre y utilizarlo como base para calcular metas. ¿Ustedes qué opinan? No tiene ningún sentido porque esto que están viendo ustedes no es un proceso. La variación entre mes y mes no es, digamos, lo hacía aleatoria. Se ve desde lejos que es una creciente, es una tendencia creciente. Entonces, no debes calcular el promedio en una tendencia. Tendrías que calcular el promedio de la tendencia, de la pendiente, pero no así. Y esto pasa en todas las organizaciones y lo vemos en personas que están haciendo mejora continua, están haciendo lean, están haciendo muchas cosas, pero les encanta calcular el promedio sin antes haber visto bien la gráfica. Entonces, estos son los temas que nos ponen así como muy nerviosos cuando hablamos de indicadores. Repito, el tema de los indicadores no es cuáles son los mejores indicadores para mí. Es si sí realmente has logrado ir construyendo la cultura de medición en tu organización en los diferentes niveles. Entonces, ¿cómo veo yo este tema? ¿No? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo veo yo este tema? Bueno, el tema de indicadores, claro. Y ahorita les contesto algunas de las preguntas que ya veo que están llegando. Miren, hay diferentes maneras de explicar los indicadores. Ustedes pueden verificar bibliografía, pueden ver muchas cosas que hay en Google, lo que quieran. pero yo los separaría más o menos así y las cuatro maneras conviven entre sí, o sea, no son totalmente independientes. Pero una primera categorización importante de hablar de indicadores es que tenemos que hablar de indicadores, ¿está bien? en términos de causalidad, lo que se llama la relación causa y efecto, ¿está bien? Y esto entonces hace que pues habrá muchas definiciones y personas que le llaman de maneras diferentes en español o en inglés, pero el punto es que es la diferencia entre un indicador de resultado y un indicador accionable. En inglés también se dice driver, ¿está bien? El resultado son indicadores, efecto, son indicadores que ya no puedes hacer nada, ya pasaron, ese es el resultado de, ¿está bien? Y los accionables son indicadores que sí pudieran verse modificados y que el modificarlos tiene un impacto en el resultado. Algunos otros dirían, ah, son las, es la Y y las X, perfecto. Es decir, los indicadores de resultado son las Y y los indicadores de accionables pues son las X. En inglés la diferencia es los que se llaman lagging y leading, aunque esta definición de lagging y leading que son indicadores reactivos e indicadores proactivos, al menos así se les dice en español. La verdad, tienen también un efecto muy interesante porque la diferencia es que las Y ya no puedes hacer nada, estás viendo hacia el pasado. Son como hacer un reporte de cuántas personas se contagiaron o cuántas personas se murieron. Pero los indicadores accionables o los indicadores X o los indicadores leading son indicadores que están buscando cómo lograr tu meta, es decir, cómo construir el efecto y el objetivo que estás buscando. Entonces, finalmente sí, porque uno cuando busca las X para mejorar la Y, pues es lo que está buscando, es decir, cuáles son esas variables que de ser mejoradas vamos a tener una mejor Y, ¿no? O un mejor resultado. Algunos le dicen indicadores de impacto contra indicadores de proceso y otros llaman indicadores de resultado con puntos de control. Sobre todo todos los que están en cuestiones de sistemas de gestión, ¿no? De HACCP y de alimentos. Pero esto, lo importante es que es causalidad. El segundo es una lógica que se ha utilizado mucho ya por muchas décadas que tiene que ver con el cuadro de mando integral o el conocido también como, bueno, el nombre original es Balance Scorecard, que básicamente lo que habla es que hay cuatro perspectivas, pero esas cuatro perspectivas tienen una lógica y al rato hablamos un poquito de eso. Después está dentro de la planeación y la programación de proyectos una herramienta muy bonita que utilizan todas las agencias internacionales de cooperación para prestar dinero y para hacer proyectos se llama el marco lógico. En inglés se dice Logical Framework Analysis y es interesante cómo separa los indicadores por indicadores de propósito, indicadores de objetivos, indicadores de entregables e indicadores de acciones. Esta lógica de cómo acomodar los indicadores también es muy interesante y los que han estado o hemos estado más en unidades de negocio, unidades de trabajo, en donde el modelo de calidad total, dirección competitiva, la productividad, línea y demás, es muy fuerte esta cultura, pues la manera en que se separan los indicadores más que por una lógica de secuencia de causalidad están agrupados por el impacto que pueden tener sobre el cliente y sobre la persona. Entonces, separan en calidad, costo, tiempo, seguridad, administración, entrega, etcétera. Los que lo han visto en inglés, pues es QCD, ¿está bien? Es Quality, Cost, Delivery, Service, Moral, Service y Maintenance, ¿no? Es los que están, pero básicamente en muchas organizaciones, sobre todo son fábricas, plantas, unidades de negocio, es seguridad, calidad, costo y tiempo, ¿no? Creo que son las principales. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ya de todo esto que hemos platicado, pues ya va a ser mucho más fluido hablar de ahora cómo yo en lo personal ubico y veo cómo se acomodan estas definiciones e indicadores. Entonces, la relación causa-efecto, pues como ya muchos de ustedes lo saben, es la relación entre las X y las Y. Entonces, muchas organizaciones solamente hacen puro Y, pero no han hecho el esfuerzo de traducir dónde están esos indicadores, causa, indicadores o factores o variables de proceso que de ser mejorados va a mejorar la Y, ¿no? Esta sería una manera de verlo. Por ejemplo, ¿quién de plano de veras necesita unas clases de esto? Es alguien que hace aritmética y lo único que está haciendo es estratificar. Es decir, dice, ah, pues el reto es incrementar las ventas. Y entonces dice, ah, pues para incrementar las ventas hay que incrementar las ventas. Es el mismo indicador, pero ahora nada más lo único que está haciendo es pasársela, pasarle el balón o la pelota a alguien más. Y entonces divide el volumen de ventas en las tres regiones que tiene. Y luego entonces el director regional dice, pues, ¿cuál es el problema? Pues yo lo divido entre mis sucursales y entonces el indicador es incrementar las ventas en las sucursales. Espero se hayan dado cuenta, ¿está bien? De todo esto. ¿Está bien? OK. Se estén dando cuenta que, pues, digo, el indicador sigue siendo el mismo. Entonces no puedes hablar en mismos términos con el vendedor que hablar en mismos términos en la dirección. Este sería un ejemplo. Aquí lo único que se está haciendo es un drill down o una estratificación de resultados. ¿Cómo se vería algo diferente? Si tú quieres incrementar, por ejemplo, la eficiencia, entonces más que decir, pues, vamos a mejorar la eficiencia de cada una de las otras máquinas, tendría, porque además la suma de las eficiencias no te da la eficiencia total. Lo que tendrías que estar viendo es, bueno, ¿y cómo se genera esa eficiencia en máquina, por ejemplo? Entonces, dependiendo de cada empresa, pero decir, vamos a reducir tiempos muertos, entonces ya estás usando otro métrico que es más un cómo. Aquí sí ya estás haciendo la traducción de los que es en cómos, de los que es en cómos. Y este es un ejemplo general, pero igual dices, quiero mejorar mi índice de calidad o quiero mejorar mi rendimiento. Para mejorar mis tiempos muertos, lo que tengo que hacer es tiempos de paro por cambios de formato, micro paros, reducción de velocidad, etcétera. Espero ser claro en este ejemplo. Entonces, básicamente, lo que aquí estamos viendo es que la flecha va al revés. Aquí estamos haciendo causalidad y conocimiento de las variables que generan el indicador de resultado. Las de abajo empiezan a ser las X. Obviamente, aquí lo que estamos viendo es que sí hay algunos de estas variables que evidentemente las podemos ir traduciendo en accionables, pero estos accionables a su vez son efecto de estas. O sea, que las variables más independientes empiezan a estar más abajito. Si fuera en términos de inglés, lagging arriba y leading abajo. Esta es la manera de ir viendo el proceso. Este sería un ejemplo de ventas que también es muy parecido. En lugar de decir, voy a incrementar ventas y luego ventas en la regional y repetir el mismo indicador, pues alguien que sí entiende de indicadores estaría haciendo despliegues basados en causalidad más de este tipo. Y créanme que no es fácil. ¿Está bien? Se necesita tener primero la cultura y la segunda es tener la información para los indicadores que necesitas. Pero si quieres incrementar las ventas, en este ejemplo dices, quiero incrementar mi porcentaje de conversión o hit ratio. Quiero retener más clientes y voy a tener más ventas por la manera en que manejo mi portafolio de producto y servicio. Es decir, puede ser número de nuevos productos, puede ser mezcla de productos, entre otros. Y luego entonces el porcentaje de conversión lo traducen hacia un siguiente nivel que tiene que ver con el tamaño del número de leads o el pipeline de lo que llegan o cómo los consigues, cuántas cotizaciones y luego también cuántas visitas de contacto tienes. Ese es nada más un ejemplo para que ustedes lo puedan ir leyendo. Es decir, esto nuevamente es una manera en la que se está viendo la relación de causalidad, es decir, el efecto arriba y la causa está en los diferentes indicadores que están abajo. Pero repito, no es el mismo indicador arriba y abajo. Hay un despliegue o una traducción de qué sí y cómo, que sería lo que nos interesa. Los que hacen planeación y les gusta verlo con diagramas de árbol, pues es este esquemita, es el mismo. Muy bien. No hay mucho más que explicar, pero esto ya implica una jerarquía. Entonces, los indicadores del director general, cómo se van traduciendo en indicadores de las jefaturas e indicadores de la operación, que es cuando se junta ya la rutina diaria con la parte estratégica. Aquí lo que hay que tener cuidado básicamente es que uno está acostumbrado a hacer diagramas de árbol porque asume que el despliegue de indicadores es lineal, es decir, a cada tronco le tocan sus ramas, pero si en la realidad empezamos a tener cosas como estas en donde resulta que hay métricos que le pueden pegar a dos objetivos, no solo a uno, ¿verdad? Entonces, recomendamos siempre que lo piensen también de manera matricial, es decir, ahí puede haber un indicador, puede haber un indicador que contribuya a dos objetivos, cosa que si lo queremos pinta y el tercero sería un indicador que solo le pega a uno de los objetivos, ¿está bien? Pero si lo queremos ver así, se nos complica el diagrama de árbol, entonces la sugerencia es empezar a ver las cosas de manera matricial. Entonces, espero ser claro, este sería el enfoque de causalidad. Las perspectivas de balance que muchísimas personas utilizan, y no porque estén utilizando balance, sino porque hay una lógica hoy en los negocios, sobre todo porque se logró juntar lo que era el día a día con la planeación y con la estrategia de la alta dirección. Antes estaban un poquito separados. Hablar de calidad era como el pueblo era el que hacía calidad y hablar de finanzas era nada más los de arriba, pero hoy las organizaciones están muy pegadas y esto lo que hace es que, pues evidentemente, si tú eres, en el momento en que te promueven a director general o así, o alta dirección, dirección ejecutivo, pues quiera ser que no estás bien preocupado por el estado de resultados, por el panel. Y cuando estás en una fábrica, pues lo que te preocupan son los procesos y entonces la lógica del balance que dice, bueno, hay indicadores financieros, hay indicadores de mercado, que si se cumplen los indicadores de mercado, voy a poder satisfacer los indicadores financieros. O sea, si hay relación de causalidad, pero esta lógica es sumamente interesante y entonces dices, ahora, para que el mercado se cumplan los indicadores de mercado, ¿cuáles son o cómo deben de estar funcionando los procesos? Entonces, ¿cuáles deben de ser mis indicadores de proceso que me van a ayudar a cumplir los indicadores de mercado que a su vez me van a ayudar a cumplir con los indicadores financieros? Y en la parte de abajo, pues ahí hay diferentes maneras, pero tiene que ver siempre con el desarrollo, puede ser el desarrollo humano, el desarrollo tecnológico, puede ser inclusive el desarrollo de culturas, sistemas de incentivos y demás. Esto que ven ustedes es simplemente un ejemplo, no lo voy a leer renglón por renglón, pero esta manera de categorizar los indicadores viene más de una lógica pues organizacional, corporativa, diría yo, que tiene que ver con el manejo de indicadores para enlazar el día a día o las actividades que son más de operación y administración, pero en el lugar de trabajo, con los indicadores del director general. Entonces, nuevamente, aquí también hay el factor causalidad de abajo hacia arriba. Y luego hay una relación lógica, esta relación lógica, la manera, es cómo funciona lo que se llama el marco lógico. Y el marco lógico lo que nos dice es que, bueno, finalmente uno lo que busca es tener un desempeño positivo. Este amarillo sería de un sector, si eres de gobierno, sector salud, sector de comunicaciones, sector económico, etcétera, sector seguridad, entonces para poder mejorar algo, bueno, pero en la iniciativa privada sería igual, aquí sería, quieres, es un tema global y entonces lo vas a pasar a un tema regional y esto ya va a ser un tema local. Eso puede ser una manera de verlo. Pero la manera de generar la lógica y ahorita les voy a poner unos ejemplos, es uno tiene que entender que ejecuta acciones, proyectos e iniciativas que generan entregables, entregables que me van a ayudar a cumplir un objetivo y si cumple ese objetivo y si cumple ese objetivo contribuyo al beneficio y si se cumple este beneficio se impacta en un sector. Esa es la lógica del marco lógico, así explicado muy rápido. Esto lo que implica es que hay causalidad, evidentemente, de este lado, por eso la flecha está así, aquí están las causas y aquí están los efectos. y en cada uno de estos niveles, de estos flechitas que ustedes ven aquí, tiene que haber indicadores. Entonces, hay indicadores de actividades, indicadores de entregables, indicadores de fines objetivos, indicadores de beneficios e indicadores sectoriales, corporativos o globales. Esta es una manera de ver el marco, se llama marco lógico. Entonces, esto que estamos platicando es que hay una lógica de cómo construir indicadores en este sentido. En este sentido, quiere decir que uno, ¿cuáles son los indicadores más comunes en las acciones? ¿Avance? ¿A cuántos de ustedes les gusta poner el avance de un proyecto? ¿Cuánto llevas gastado contra lo presupuestado? ¿Cuántas desviaciones hay en el proyecto? ¿Cuántos problemas hay en el proyecto? ¿Cuántos eventos que no habías contemplado surgieron en el proyecto? Todos estos métricos normalmente son del, en sí, del plan de acción, del programa de actividades. Los entregables se refiere a los productos y servicios, las cosas que tú generas gracias a que hiciste las acciones. Después de tanto trabajar, ¿qué generaste? ¿Qué salió? ¿Salieron casas? ¿Número de personas vacunadas? ¿Número de alimentos dotados al personal? ¿Está bien? El resultado del reporte de un estudio de diagnóstico, y todas estas cosas pueden ser evaluadas en calidad, costo, tiempo, precio, etcétera. Entonces, la lógica dice, si yo hago cosas y me gasto el dinero, voy a generar entregables. Estos entregables de ser puestos en operación me van a ayudar a cumplir objetivos, pero estos objetivos son los del proyecto. ¿Está bien? Este, el enfoque de marco lógico es por proyecto. Si yo cumplo estos objetivos del proyecto, entonces voy a contribuir con objetivos mayores de orden superior. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero si yo lo que quisiera es mejorar la salud pública, evidentemente con un solo proyecto no puedes hacerlo. Tendrías que hacer varios proyectos. Entonces, los primeros tres cuadritos son de un proyecto. La suma de varios proyectos van a lograr este beneficio. Por eso el verbo que se utiliza es contribución de un proyecto en el todo. Y si logro este gran macro proyecto o un gran programa, la suma de varios otros programas me va a ayudar a tener un impacto positivo en el sistema corporativo, sectorial, global o regional. Ese es lo que se llama la lógica del proyecto. Entonces, voy a enseñar algunos ejemplos nada más para que ubiquen las diferencias. Este si fuera a nivel, por ejemplo, del sector educativo, entonces estamos aquí diciendo, bueno, pues yo lo que quiero es contribuir con mis proyectos al incremento de la cobertura de educación secundaria. Entonces, ¿cuáles serían los indicadores a este nivel? Estos son del objetivo. Estos ya, esto, estos, perdón, este sería del beneficio. Estos serían de los dos objetivos. Uno dice incremento de la cobertura en tal zona, en primaria, y este sería en otra zona. y cómo vamos a ir sumando. Y estos serían los ejemplos de los entregables. Está bien, todavía del lado derecho nos faltaría el plan de trabajo de lo que cada una de las escuelas o de las zonas escolares están haciendo para lograr esto. Pero aquí ustedes pueden ver ejemplos de cómo se ven estos indicadores. Aquí sí sería de derecha a izquierda la lógica. Este sería, por ejemplo, si quisiera yo mejorar la parte de tiempos de traslado de las personas hacia el trabajo y o reducir la contaminación en una ciudad. Estos son ejemplos. Es decir, del lado derecho está la parte más entregables. ¿Está bien? Y si ustedes fueran políticos, a ustedes les gustaría hablar con estos. Número de calles, número de carros, número de policías, número de señales, número de presas, número de puentes. Eso es esto. Pero gracias a todos estos entregables se generan estas mejoras. Incremento en el uso del transporte público y reducción de accidentes por conductores de transporte de microbús. Y en base a esto se contribuye a una mejor circulación en una zona metropolitana. Esta lógica es la lógica del marco lógico. Entonces, bueno, en una primera conclusión y ahorita entramos ya a la sesión de preguntas y respuestas, es darles un panorama más amplio de que los indicadores no solamente son la variable y el métrico, sino que requieren realmente de una cultura interna y de que hay diferentes maneras de acomodar o de categorizar y de utilizar los métricos. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces, vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en el chat si gustan. Recuerden que tenemos más videos en YouTube. Pueden ustedes buscar que dicen consultores en YouTube y ahí definitivamente encontrarán muchísima más información. Si quieren entrar en contacto con nosotros, por favor, escríbanos. Creemos que tenemos el talento, la acervo y la experiencia para poder ayudarles en los retos que ustedes en un individual tienen. ¡Gracias!